Ya se va terminando este invierno y viene la primavera. Esta primavera tan deseada por la cuestión climatológica, porque la primavera siempre trae una serie de complicaciones vitales con las alergias. Las alergias a los pólenes, pero también existen otro tipo de alergias a determinados venenos. Son esos venenos de los simenósteros, las avispas y las abejas. Hoy vamos a hablar de este tema, de la alergia del veneno a los simenósteros, con un gran conocedor de este tema en concreto. Se trata del doctor don Jesús Jurado Palomo, que es alergólogo del Complejo Hospitalario Virgen del Prado de Talavera de la Reina y es investigador y miembro de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología. Con él vamos a hablar de este tema, para conocer los pros, los contras, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos resolverlo, qué medidas podemos tomar para evitar esos padecimientos. Creo que las noticias de hoy tienen relativo interés para conocer lo que se hace en otros países. Comenzamos. Desarrollan por primera vez en el laboratorio óvulos humanos. La técnica se ha creado para preservar la fertilidad de mujeres o niñas que van a empezar radioterapia o quimioterapia. Científicos de Edimburgo y de Nueva York han logrado por primera vez cultivar fuera del cuerpo óvulos humanos inmaduros hasta su última fase de desarrollo, el momento en el que están listos para la fecundación con un espermatozoide. Los autores sugieren que esta técnica podría utilizarse para preservar la fertilidad de niñas antes de que reciban tratamientos que podrían dañar sus óvulos, como quimioterapia o radioterapia. Esto ya se ha logrado en ratones, pero tendrán que pasar varios años más hasta que se demuestre la seguridad del método en humanos. Mientras que en un ovario sano la maduración del óvulo suele llevar tres meses, en el laboratorio solo tardó tres semanas. Anteriormente, varios centros de investigación habían logrado replicar partes del proceso de desarrollo, pero esta es la primera vez que se lleva a cabo por completo. Mientras que en un ovario sano la maduración del óvulo suele llevar tres meses, en el laboratorio solo tardó tres semanas. Anderson sostiene que el hecho de que suceda más rápido en cultivo no significa que haya ocurrido algo malo, simplemente que el desarrollo es posible en menos tiempo. Gael disfruta mucho con el cuento del monstruo rosa, una historia sobre el valor de ser diferente, pero Gael a sus tres años ni es ni se siente diferente por padecer una enfermedad rara llamada microtia. Nació con malformaciones en su oreja izquierda y sin canal auditivo. La causa no se conoce, puede ser por mutaciones genéticas o por la influencia de factores ambientales durante el embarazo. El defecto congénito afecta al oído externo y al medio, pero no al oído interno donde el nervio auditivo funciona con estimulación. Por eso el niño lleva una diadema de vibración que aumenta su capacidad para oír. Lo cuenta su madre, María Ángeles Altozano. Su audición por ahí sería de un 50%, con lo cual se desarrolla bien, puede localizar sonidos también por ese lado, no es un lado absolutamente en sombra. Tiene cierta audición y se maneja bastante bien. De hecho, es un niño que ha aprendido a hablar muy bien, no necesita logopeda. Blanca Nieves yo creo que tiene una mala persona. Operar el canal auditivo con buenos resultados es muy complicado y apenas se lleva a cabo. Pero los avances sí permiten implantar estos dispositivos bajo la piel del paciente. Lo explica Javier Cervera, jefe de otorrinolaringología del Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. Lo que hacemos es colocar dentro del hueso un imán que se hace un pequeño colgajo para que luego esté completamente tapado de piel y cuando el oído tiene ya la piel completamente curada le acoplamos el dispositivo externo y con esto las vibraciones se transmiten al oído interno. La microtia también es una enfermedad con un alto impacto en la psicología del paciente. No tener oreja o tener restos puede hacer que te sientas diferente. La cirugía reconstructiva se alza así como una opción para estos niños. Un proceso casi de ingeniería como detalla la doctora Beatriz González Meli, coordinadora de la sección de cirugía plástica pediátrica del Hospital Niño Jesús. Cogemos bastante cantidad de cartílago, nos sentamos en una mesa y con nuestro molde, a partir de la oreja sana, pues vamos haciendo piezas de cartílago. Para que os hagáis una idea son como unas siete piezas, el reborde de la oreja, la concha, una base, esta zonita como del conducto y la zona del anteélix que es esta especie de Y. Y luego además necesitamos otra que levante la oreja sobre la cabeza para que tenga un poquito de proyección. A partir de los nueve años es la edad ideal. Se puede extraer suficiente cartílago de sus costillas, la oreja alcanzado, el tamaño del adulto y lo más importante, el niño ya tiene madurez para decidir si quiere operarse o no. Nosotros queremos a nuestro hijo tal y como es, pero entendemos que ha llegado un momento dado, cuando él tenga una edad en la que pueda decidir, quiero no operarme, que sea siempre una decisión de él. Mientras llega ese momento, Gael convive con normalidad con su enfermedad rara y disfruta con el monstruo rosa, que como él, ya no se siente diferente. ¡Colorido y colorado! ¡Este cuento tan bonito se ha acabado! Los simenósteros son un grupo de insectos que se caracterizan por poseer cuatro alas. Además, tienen una organización social en cuestión de vivir organizados. Todo el mundo conoce lo que es una colmena. Hoy vamos a hablar de esas alergias que hay a esos venenos, a determinados venenos, por las distintas pecaduras, de esos que llamamos abejas y avispas. Hoy vamos a hablar con un gran conocedor de este tema. Se trata del doctor don Jesús Jurado Palomo, que es especialista en la alergología y pertenece a la Sociedad Española de Alergia e Inmunología. Con él vamos a hablar de cuál es la clínica de estos procesos, cuál puede ser el diagnóstico, cuál puede ser la manera de prevenirlo. En concreto, todo alrededor de esas picaduras de los conocidos como avispas y abejas. Don Jesús, ¿me permite usted que lo tutee hoy? Sí, naturalmente. Así se nos pasa el miedo escénico de la televisión. Muchas gracias, Jesús. Le agradezco muchísimo que vengas yo al programa, primero porque aprendo mucho. Yo te tengo a ti como una persona realmente con muchísimas características didácticas, pero sobre todo eres un conocedor en profundidad de todo lo que respecta a los problemas de alergia en general. Y yo sé que hablando contigo voy a aprender. Así que, si te parece, hablamos de este tema tan interesante. Vamos a ello. Vamos a ver, ¿en qué los himenósteros realmente, cómo los clasificamos? Los himenósteros realmente son ese grupo de insectos que tienen cuatro alas membranosas, donde a su vez están divididos en diferentes especies, en diferentes géneros. Nos encontramos con las abejas, la familia apidae, con las avispas, la familia vespidae. Digamos que tienen sus peculiaridades, como bien hemos dicho, las colmenas de las abejas, pero también destacar que existen importantes diferencias entre cada uno de ellos. Por ejemplo, las vespidae son carnívoras, incluso la nutrición de sus larvas. Mientras que las apidae, el tema de las abejas, son más vegetarianas. Se alimentan más del néctar y del polen de las plantas para fabricar su miel. Dentro de ellos hay diferentes géneros y subgéneros, porque realmente las avispas no son todas las mismas. De hecho, nosotros las vemos. ¿Realmente la abeja, entonces, no es carnívora? La abeja es más bien vegetariana. Las carnívoras son las avispas. O sea, que realmente pincha porque es para defenderse, no para... Todos los inmenásteros pican para defenderse. Una cosa también importante a la hora de la picadura, como hemos dicho, es la abeja. La abeja solo tiene una posibilidad de una picadura porque su aguijón es un diente de sierra. Solo se queda trabado en la primera picadura. Las avispas no. Las avispas pueden picar varias veces en sus diferentes especies de avispas. No son todas lo mismo. Entonces, efectivamente, existen varios tipos de avispas, ¿no? Sí. Lo que el tema de la alergia nos compete, a nivel de España, hay diferentes géneros, por así decirlo. Y que, para que la gente nos entienda, hay un género que son las véspulas, que son aquellas avispas que hacen sus nidos, por lo general, en la tierra. De hecho, se llaman terrizos, que tienen un tórax y un abdomen claramente separados. Ese abdomen con forma de cono, cónico. Luego están las avispas políster, las papeleras, que son esas avispas que tienen una forma oval en su abdomen. La especie española, por excelencia, es la políster dominula. Y luego existen otros géneros también de avispas. Por ejemplo, están las dolicovéspulas, emparentadas también con las véspulas, que son los avispones. Incluso la vespa, la vespa crabro y la vespa velutina, que es esa avispa asiática que nos está invadiendo. Eso te iba a preguntar, efectivamente, porque hay ahora determinadas noticias que nos hacen pensar que tenemos realmente afectación por esta última que has comentado, la asiática. ¿Es real esto? Es real, sobre todo en la mitad norte de España. Le gusta más el clima húmedo, fresquito. Es una especie que ha venido de fuera, entró a través de Francia en el año 2010-2011, y se caracteriza porque son avispas que son realmente depredadoras de las colmenas de abejas. Pueden llegar a matar incluso a 30 o 50 abejas al día. Y claro, el tema de economía de los apicultores de Galicia, de Asturias, le afecta enormemente. Es una especie asiática, la vespa velutina. No es que tengamos una vacuna 100% con el veneno, ahora mismo diseñada para la vespa velutina, pero sí que tenemos vacunas inventadas para las véspulas, que se les puede parecer por aquello de la taxonomía de las especies. Claro, bachiconocida son los síntomas, lógicamente, por parte del público, que sufre una picadura de estos insectos en concreto. Pero, ¿realmente qué datos clínicos son los que nos hacen sospechar, si no hemos visto en la agresión realmente, que puede existir una picadura de insectos de estas características? Realmente el paciente se da cuenta, lógicamente se va a dar cuenta más en el tema de la picadura de la abeja, porque le ha dejado ahí el aguijón clavado, al ser un diente de sierra, y también se va a dar cuenta, por ejemplo, cuando vas cerca de un panal de avispa, el paciente se va a dar cuenta también que ha recibido esa picadura. O sea, ¿se ve más fácil el aguijón en la abeja que en la avispa, clínicamente? Efectivamente, el aguijón de la abeja se queda marcado, se queda ahí, ya en temas de prevención, para no tener una reacción mayor, ya lo hablaremos en el tratamiento, hay que tener cuidado al extraer ese aguijón, porque la abeja, en esa única posibilidad de disparo de picadura, se va a dejar cierto tipo de saco con el veneno anclado al otro extremo del aguijón, entonces hay que sacarlo lentamente, y procurando no hacer pinza ahí en ese saco de veneno. Sin oprimir, quieres decir, que hay que sacarlo efectivamente limpiamente. Limpiamente. ¿Qué otros síntomas entonces tenemos que nos hacen poder sospechar que tenemos la picadura, por parte de la abeja o la abeja? En el tema de la clínica, de los síntomas y los signos que puede tener el paciente, los podemos dividir en tres grandes grupos. Una es la reacción local, aparece dolor, inflamación, hinchazón en la zona de la picadura. Lo que llamamos jabón. Sí, lo que llamamos jabón. Luego tenemos la reacción local extensa, que es aquella que pica, que se inflama de más de 10 centímetros de diámetro, y luego están las reacciones sistémicas, sistémicas generalizadas, gente que le pica en una zona, y a lo mejor la erupción cutánea, la urticaria, le aparece en otras zonas corporales o tiene dificultad para respirar, o tiene mal estado general, o disminución de la conciencia porque se ha maridado, porque le ha bajado la tensión arterial. Esas son las situaciones que nos podemos encontrar en la clínica. O sea, va de menos gravedad a más gravedad. A mayor gravedad. ¿Hay alguna estrategia que nos pueda ayudar a prevenir las picaduras de estos insectos? En cuanto a la prevención, hay diferentes estrategias. A un señor apicultor no se le ocurre ir a la colmena, a donde tienen las colmenas y la ropa adecuada, y teniendo precaución de dónde están los insectos. En el tema de las avispas, sabemos que hay unas avispas que hacen nidos en el suelo, otras que son avispas que hacen nidos, digamos, aéreos, en los techos, y realmente es evitar la basura, porque ahí puede haber avispas, evitar las flores vistosas donde nos vamos a encontrar, hay cierto tipo de especies de avispas, también no hurgar o no jugar con los panales de las avispas. Si hay pocos insectos, pues andar lentamente. Si hay muchos insectos, pues a lo mejor ahí sí que hay que correr para huir de ese enjambre de avispas o de abejas. Lógicamente. También los frutos, ¿no? Porque los árboles frutales, lógicamente, también llaman la atención. Llaman la atención. Estos insectos, los himenesteros, van a alimentarse allí, sobre todo el tema de las abejas, que realmente la miel no es otra cosa que el néctar, el polen que obtienen de la naturaleza, esas flores vistosas. O si vamos a esas flores vistosas, pues probablemente tengamos alguna abeja por ahí, sobre todo en las zonas donde hay muchas colmenas, como puede ser en el norte de la provincia de Cáceres, en Zamora, en Galicia. Estábamos hablando de que hay diversos tipos de avispas y de alergias, de alergias a las avispas, y que hay distintos tipos de avispas. En este caso, ¿qué signo clínico nos hace para diferenciar que puede haber correlación a una u otra picadura? Y si tiene más trascendencia una que otra. Realmente, más que signo clínico, suelen dar todos los himenesteros la misma clínica. Es importante el interrogatorio, la anamnesis, que es una palabra que nosotros los médicos utilizamos, del paciente, oye, y la has visto, tenía los nidos en el suelo, los tenía aéreos, ¿qué tipo de síntomas has tenido? Y luego también está el estudio alergológico. Realmente, la alergia está mediada por un tipo de defensa, que es una inmunoglobulina. La inmunoglobulina es... Y nosotros, los alergólogos, lo que hacemos es identificarla. La podemos identificar mediante pruebas cutáneas en la piel del antebrazo, o la podemos demostrar mediante análisis de sangre. Nosotros demostramos que la inmunoglobulina dirigida al veneno de esos himenesteros se detecta en sangre de nuestros pacientes que han sufrido una reacción alérgica. Sin determinar qué tipo de insecto ha sido. Sí, en las pruebas cutáneas, lógicamente, el insecto que te ha picado y al que tienes la reacción anafilástica va a ser de mayor tamaño. Y lo mismo también en la analítica de sangre. En el análisis de sangre, nosotros vamos a poder describir o identificar el himenóstero que te ha picado, si ha sido una políster, si ha sido una véspula, porque, aparte, existe el diagnóstico molecular por componente alergénico. Es decir, de todo el veneno de las avispas, detectamos la inmunoglobulina E de nuestros pacientes que va dirigida a ese veneno y no a otro. Lógicamente, también hay veneno, proteínas, dentro del veneno que se parecen mucho entre las diferentes especies, pero tenemos los métodos adecuados a día de hoy en la clínica alergológica para identificar el himenóstero que le ha picado a nuestros pacientes y que le ha ocasionado los síntomas. Esto, pregunta, te lo digo porque, lógicamente, cuando ha habido una picadura, pues en ocasiones se va el insecto y otras no se ven insectos. Tú sabes que en el campo hay insectos para todo y siempre te cabe la duda de que si ha sido una avispa, una garrapata, y cada una actúa de una manera distinta. Por eso te digo que tenemos diferencias desde el punto de vista analítico para saber realmente de qué infección se trata. Lo tenemos, como bien has dicho, en el análisis de sangre. Son análisis muy específicos. Es decir, esta molécula está presente en el veneno de este tipo de avispa, de esta especie, pero no está presente en esta otra especie. Pero tenemos la limitación esa de que existe el fenómeno de reactividad cruzada, que se preguntará a nuestros pacientes, ¿y qué es eso de reactividad cruzada? Pues bien, en las proteínas a las que nosotros somos alérgicos están formadas por una secuencia de aminoácidos. Y esa secuencia se parece mucho entre unas especies y otras. Pero, aun así, tenemos las pruebas, por biología celular, por biología molecular, que nosotros podemos identificar realmente ese tipo de molécula es genuina, de que da la alergia en las picaduras por tal especie y no por la otra. Entonces, sobre este tema, ¿el que es alérgico a las abejas es alérgico a las avispas o no? Por lo general, no, pero se puede dar. Ya sabemos, el dicho de medicinas 2 más 2 no son 4. Podemos encontrarnos un paciente que es alérgico a las abejas y, además, es alérgico a las avispas. Son especies que están, en la clasificación de la taxonomía, de la evolución de las especies, están más separadas la abeja de la avispa que una avispa véspula y una avispa políster. Lógicamente, se van a aparecer más las véspidas, las avispas, entre ellas, que una abeja y una avispa. Pero existen moléculas, por ejemplo, los determinantes de carbohidratos, que están presentes en los venenos de abejas y de avispas. ¿Qué sistema tenemos para poder tratar estas reacciones alérgicas a esos venenos? También influye, a la hora de tratar, el tipo de reacción que hemos tenido. Lo primero, las medidas preventivas. Nadie se le ocurre yo a una colmena de abejas sin el traje protector. Y luego quitarse el traje protector en el exterior, no en el interior. Hay una serie de precauciones que creo que la conoces todos. Y luego está según el tipo de reacción. Por lo general, las reacciones locales se tratan con antihistamínico, a veces un glucocorticoide tópico. Reacciones locales extensas sí que pueden precisar un añadido a ese tratamiento, no solo antihistamínico ni glucocorticoide tópico, sino a lo mejor un corticoide oral o parenteral, intramuscular. Pero las reacciones potencialmente vitales y las que más interés despiertan en el mundo de la clínica de la alergia son las reacciones sistémicas. Ahí el tratamiento de lesión es la adrenalina. La adrenalina intramuscular, más que subcutánea, porque la intramuscular se absorbe mucho más rápido y es una reacción lo suficientemente grave, como que ese es su tratamiento de lesión. Eso no quita el que, además de administrar la adrenalina, se tengan que utilizar los antihistamínicos y los glucocorticoesteroides. Dependiendo de la clínica vas a tener uno u otro tratamiento. Sí, depende de la severidad del caso, estamos hablando, lógicamente. Dependiendo de la gravedad. En otras ocasiones hablamos ya de la utilización de determinadas alergias de la adrenalina, esa que se pincha directamente, que se viene ya preparada únicamente para meterla intramuscular. Es una especie de disparo, es un dispositivo que viene la ampolla de adrenalina cargada en el interior y que el paciente solo se lo tiene que apretar contra el muslo y es como si fuese una pistola. Se dispara intramuscular y, oye, es de suma utilidad en aquellos pacientes con anafilaxia. La anafilaxia es esa reacción sistémica grave que no les da tiempo ni a llegar al centro de salud y que a veces por la clínica no pueden ni siquiera traer el antihistamínico ni el corticoide. El tratamiento de lesión es la adrenalina intramuscular. Jesús, ¿se pueden realizar vacunaciones preventivas de este tipo de padecimientos? Vacunaciones para tratar esa alergia. La alergia, he dicho que está mediada por una inmunoglobulina, la inmunoglobulina E, pues bien, hay una inmunoglobulina que es la protectora, que es la IgG4. ¿En qué consisten estas vacunas? El inmenósteros que te ha dado la reacción anafiláctica sistémica o la reacción local extensa, muy llamativa. Grave. En esa se administra una vacuna, que no es otra cosa que el veneno del inmenósteros que te ha ocasionado esos síntomas y frente al cual el paciente es alérgico. Se administra en cantidades progresivamente crecientes, vamos en escalada, y luego se mantienen en una dosis cada mes o cada seis semanas. ¿Y es específico para cada avispa o abeja en este caso? Claro, el que es alérgico a la abeja va a tener un tratamiento distinto, que la vacuna que se administra el extracto lleva, no es otra cosa, que el veneno de abeja, que el que es alérgico a la avispa poliste o a la avispa véspula. Incluso dentro de las avispas, dependiendo de la que te haya ocasionado los síntomas de la alergia, vas a tener un tipo de vacuna u otro. Hay pacientes que se administran más de un tipo de extracto frente a más de una especie, porque así lo requieren. Es un tratamiento mensual que la duración viene a ser de unos cinco años de duración. ¿Y qué manera tenemos los alergólogos de ver que esa vacuna es efectiva? Que se alcanza una eficacia de más del 90%. Tenemos nuestros análisis, donde vamos a ver cómo esa IgE, responsable de alergia, va bajando, y cómo ese anticuerpo protector IgG4 a los diferentes tipos de veneno va a ir subiendo. Incluso en el tema de las abejas, existe lo que se llama el test de la repicadura, que se utiliza en muchos servicios de alergia de España, que no es otra cosa que hacer andar por la piel del antebrazo una abeja, con las alas cortadas, al término de esos cinco años de vacuna, de inmunoterapia, frente al veneno de la abeja de la miel, de la apis melífera, donde la abeja pica al paciente, pero no se produce la reacción por la cual vino a nuestro servicio de alergia. Con lo cual, le hacemos ver al paciente, y es una tranquilidad para que se conciencia de él, de que picándole la abeja no ha tenido esos síntomas. El test de repicadura en avispas, pues tendríamos que cazarla. Es muy fácil la abeja que vas a la colmena y la sacas enseguida. Son cinco años. Esto te lo comento, porque lo de las vacunas, sabemos que lógicamente todo el mundo en este programa busca una solución de prevención, sobre todo por eso hablábamos de las medidas higiénico-sanitarias, por llamarlas así, a la de la vestimenta, a la procurar estar en ambiente abierto, no cerrarte y tampoco atoxicar a los animales, porque ese animal, lógicamente, se defiende. Y esto viene a la colación de que hay determinadas enfermedades, como la mastocitosis, que es un déficit en un problema de inmunidad determinado. Explícanos en qué consiste ese problema. La mastocitosis deriva del tipo de célula que está alterada, que no te acusa que el mastocito. El mastocito es una célula del sistema inmunológico de todas las personas, que dentro de esa coraza, por así decirlo, de esa pelota que es el mastocito, existen diferentes compartimentos y esos están rellenos de sustancias que se liberan ante cualquier reacción alérgica, la histamina, la tristasa. Pues bien, esa célula, el mastocito, nosotros nos hacemos la idea que esa envuelta, esa coraza, no es lo suficientemente dura, con lo cual, con cualquier estímulo del exterior, es fácil que se rompa esa membrana citoplasmática y liberen esos mediadores, pudiendo tener clínicas de una anafilaxia. Luego, en estos pacientes que están sensibilizados y tienen síntomas de alergia frente a las picaduras de los himenósteros, de las abejas, de las avispas, lógicamente, frente a ese estímulo, se van a ocasionar esos síntomas. Y en ese subgrupo de pacientes sí que está la inmunoterapia, la vacunación, no solo en cinco años, sino de por vida, con sus inyecciones cada seis semanas, cada cuatro semanas, de las abejas o de las avispas. O sea, que ahí hay que hacer una vacunación, efectivamente, para salvar de esa enfermedad de por vida. Ese mastocito se puede estimular no solo por la inmunoglobulina de las picaduras de los himenósteros, se puede estimular por los cambios de temperatura, por la toma de fármacos antiinflamatorios. Digamos que una enfermedad compleja es por una mutación en el CX que hace que esa envuelta que protege a las células del mastocito se rompa muy fácilmente y libere esos mediadores. Luego, si el paciente está sensibilizado y tiene síntomas con las picaduras de los himenósteros, es fácil decidir una vacuna de veneno de himenósteros en este subgrupo de pacientes. No los habituales, nuestros pacientes habituales que no tienen mastocitosis, que la vacunación es cinco años. Muy bien, Jesús, como ya te he dicho, es un placer hablar contigo, primero, por lo que se aprende, y segundo, para tener un poquito más miedo a esos animalitos que ya vienen de camino. Si te parece, nos reunimos de nuevo y hablamos de unas enfermedades llamadas raras, de estas que se dan en pocos casos, pero que efectivamente existen. Hemos tocado múltiples temas y ya no nos van quedando más que ese tipo de enfermedades que son más conflictivas de resolver, e inclusive de conocerlas, pero las conoce muy bien el que le padece. ¿Te parece que hablemos esto el próximo día? Perfecto. Pues muchas gracias por haber venido desde donde vienes, dar recuerdos a tu pueblo y al mío, y a tu madre. Se lo daremos, y además nos ven. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias. Gracias.